Bueno, voy a hacer los problemillas que tienes ahí. Un barco lleva recorrido las tres décimas partes de un viaje de 1700 millas. ¿Cuántas millas le faltan todavía por recorrer? Es muy importante que hagan las cosas con dibujito. Dice que un barco lleva recorrido las tres décimas partes de un viaje de 1700 millas. El viaje lo divido en 10 partes. Y llevo recorrido a tres décimas partes, es decir, sería tres décimos. Y en total son 1700 millas. Entonces, ¿qué hago? Pues calculo tres décimos de 1700. O sea, si son 1700 millas, cada parte de esta mediría 1700 entre 10, 170. Y como tengo que coger tres partes, sería 170 por 3. Al final. Yo prefiero hacer primero la división. 3 por 170, que son 510, ¿no? Sí. Y así que hacen los dos. Si hace un dibujo, pensarlo un poquito, y así como lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Venga, otro. Por tres cuartos de kilos de cereza hemos pagado un 80 euros. ¿A cómo está el kilo? Tres cuartos de kilos vale un 80 euros. ¿A cómo está el kilo? Este es uno de los problemas, para mí, más importantes. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo normal es que tienen, como en el anterior, el total y tienen que calcular la parte. Pero aquí te dan la parte y tienen que calcular el total. Y tienen que calcular cuánto vale un kilo. Entonces, ¿cómo lo planteo yo? Yo digo, vamos a ver. Un kilo tiene cuatro cuartos. Y tres cuartos de kilos serían estos. Y esto me vale un 80 euros. Entonces, lo que yo hago es dividir un 80 entre 3. Para saber cuánto vale cada parte. Cada parte sería un 80 entre 3, 60. Y ahora las cuatro partes, que es un kilo en total, sería multiplicar 0,60 por 4. 2,40. ¿Vale? ¿Una regla fácil y rápida para calcular esto? Pues una regla, como yo lo veo, es así. Yo lo veo así. Yo veo que tengo que multiplicar la parte por la inversa de la fracción. Para calcular el total. Es decir, un 80 entre 3, una parte de 0,60 por 4, 2,40. ¿Vale? Bueno. Otra manera de verlo, como lo hacen Rossi y Celeste, como se lo han explicado. Tres cuartos por X es igual a, que es lo que cuesta un kilo, es igual a un 80. Así es como lo hacen ellas. Y pasa acá a la X, lo que hace es multiplicar un 80 por 4 y lo divido entre 3. Esto ya es el gusto del consumido. Es lo mismo que yo hice aquí, multiplicado por la inversa. El caso es que cuando tú quieres calcular la parte y tienes el total, multiplica la fracción por el total. Y si ahora tienes la parte y quieres calcular el total, lo haces al revés. Multiplica el número, la parte, por la fracción inversa. Le das la vuelta. ¿Por qué? Tienes que calcular la parte. Un 80 entre 3, 60. Cada parte de esta mide 0,60. O vale 0,60. Lo multiplico por 4, que es el total de partes que tiene una unidad. ¿Vale? Otro. Tres décimas partes. Tres décimas partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Esto tiene 10 partes. Dice que se consumen tres décimas partes. Es decir, que al principio llegaba aquí y se consume esto. ¿Vale? El cabo restante mide 21 centímetros. Es decir, que lo que queda aquí son 21 centímetros. Y me piden cuál es la longitud total de la vela. Entonces yo sé que estos son tres décimos. Y entonces estos serán siete décimos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Son siete décimos. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que hemos hecho antes. Ya como tú lo quieras ver. Si tengo la parte, multiplico la parte por la inversa. 21 entre 7 es 3, por 10 es 30. También se puede ver de esta manera. Vamos a ver. Si siete partes son 21 centímetros, cada parte son 3 centímetros. Y si tengo, o tenía al principio, 10 partes de 3 centímetros, en total va a medir 30. O con la X. Vamos a ver. Siete décimos de X es 21. Que ya te he tenido costumbrero para las fracciones y esas cosas. ¿Vale? Digo, para las ecuaciones que vienen ya mismo. 30. Bueno. Otro. Este es más divertido. Borro. Ahora uno de parte. Dice, la tercera parte de los 240 viajeros que ocupan un avión son europeos. Un tercio de 240 europeos. Dos quintos africanos. Y el resto, americanos. ¿Cuántos americanos viajan en el avión? Bueno, pues yo sé lo que vais a pensar y cómo lo vais a hacer. Tú vas a pensar, bueno, multiplico. ¿Cuántos hay? De europeos. Un tercio por 240, 80. Dos quintos por 240, 96. Y el resto, tú dices, bueno, el resto sumo los que hay. Europeo y africano. 176 y resto. Dice, los americanos que hay. 240 menos 176. 64, ¿vale? 64 americanos. Pues yo lo voy a hacer de otra manera. Lo voy a hacer con fracciones. No me gusta hacerle los números. Lo voy a hacer con fracciones. ¿Cuánto hay? Un avión. ¿Vale? Hay un avión. Le voy a quitar al avión que hay. Un tercio que son europeos. Y dos quintos que son africanos. ¿Por qué? Pues, para practicar un poco las operaciones con fracciones. Aquí es como si hubiera un 1. 15 entre 1. 15 entre 1. 15 por 1. 15. 15 entre 3. 5 por 1. 5. Y aquí el 15 otra vez. 15 entre 5. 3 por 2. 6. Y da 4 quinceavos. 4 quinceavos es la fracción de americano que te la van a preguntar tarde o temprano. Y vas a tener que saber calcularla. 4 quinceavos son americanos. Entonces, 4 quinceavos de 240. Adivina cuánto me va a dar. ¿Cuánto me va a dar? 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 Efectivamente. 64. Entonces, lo he hecho de dos maneras distintas. Una, numéricamente. Es decir, calculando el número que hay. Y luego restando. O con fracciones. He cogido las fracciones. El resto de 1 que es. El total de gente que hay. Hay una. Un conjunto de viajeros. Le quito. Los que son europeos. Los que son africanos. Y la fracción que me queda. Son americanos. Y eso lo multiplico por el total de viajeros. Y me da el total de americanos que hay. ¿Vale? Bueno. Este ya es. El que a mí me gusta. ¿Por qué me gusta? Porque me gusta. Está bonito. Bernardo tiene 1.500 euros en su cuenta. Tiene. 1.500 euros. Y gasta dos quintos en una cadena. Dos quintos de todo lo que tiene. Cadena. Dos quintos. Y la cuarta parte de lo que le queda. Este hay que escribirlo. Porque es lo que veo que le cuesta más trabajo a la gente. No digo que vaya a costa a ti. Es un concepto muy simple. La cuarta parte de lo que le queda. En disco. ¿Qué fracción le queda del dinero que tenía? ¿Cuánto le queda? ¡Ajá! Me piden la fracción. Ojo, cuidado. ¿Cuánto dinero tengo? Tengo un dinero. ¿Vale? No olvidarme que son 1.500 euros. Yo tengo un dinero. Imagínate que hay un billete de 1.500 euros. Tengo un dinero. Me gasto dos quintos en una cadena. Aquí voy a poner. Tengo. Aquí tengo 1. Me gasto dos quintos en una cadena. ¿Cuánto me queda? Pues me queda. Tampoco hay que hacer un cn. ¿Qué pasa a verlo? 1 menos dos quintos. Que todo el mundo sabe que es tres quintos. Truquillo. 5 por 1 es 5. Menos 2 es 3. Me quedan tres quintos. ¿Vale? Ahora. ¿Qué hago? Ah. Ahora. Tengo. Al empezar la segunda compra. Tengo tres quintos. Y me gasto la cuarta parte de lo que me queda. La cuarta parte de tres quintos. Esto es lo que me gasto. Un cuarto de tres quintos. Que son tres vinteados. ¿Cuánto me queda? Si me gasto tres veinteavos. Me queda lo que me quedaba antes. Después de comprar la cadena. Tres quintos. Menos lo que me queda después de comprar los discos. Tres veinteavos. Veinte. 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 Tres veinte. Tres veinte. Tres veinte. Me quedan nueve veinteavos. Eso es lo que me queda al final del to. Al final tengo nueve veinteavos. Repetimos. Me he gastado dos quintos. En una cadena. Y me quedan tres quintos. Y la cuarta parte de lo que me queda. Un cuarto de tres quintos. Que son tres veinteavos. En una cadena musical. ¿Qué me queda al final del to? Pues me queda. Lo que me quedaba después de comprarme la cadena. Menos lo que me queda después de comprarme los discos. No lo que me queda. Sino lo que me gasto en los discos. Lo que me queda después de comprar la cadena. Menos lo que me gasto en los discos. Eso es nueve veinteavos. Este es el dinero que me queda al final. Y me preguntan. ¿Qué fácil le queda el dinero que tenía? Nueve veinteavos. ¿Y cuánto le queda? Pues me quedan. Nueve veinteavos. De mil quinientos. Seiscientos setenta y cinco euros. Lo podía haber hecho con números. Pero es que a mí no me gusta. Y además el tema de fracciones. Tenéis que aprender a. A ópera con fracciones. ¿Vale? Y al último de esta tanda. Que es. Un granjero tiene a finales de mayo. Una reserva de dos mil ochocientos kilos de pienso. Tiene dos mil ochocientos kilos. ¿Cuándo los tiene? A final de mayo. Paralimentación de ganado. En junio gasta tres séptimos. O sea que en junio gasta. Tres séptimos. Y ojo cuidado. Y en julio tres cuartos. Gasta. Por lo menos tres cuartos. De lo que le queda. Ojo cuidado. Te preguntan. ¿Cuántos kilos de pienso tiene a primeros de agosto? Me piden un kilo pero yo. Le voy a hacer fracciones. Porque me gusta. Al principio tengo. Una nave llena de. De pienso. ¿Vale? Eso es lo que tengo. Tengo una nave. Me gasto. Tres séptimos. Por tanto me quedan. Uno menos tres séptimos. Cuatro séptimos. Y ahora me dice. Que me gasto tres cuartos de lo que tengo. Al principio tengo cuatro séptimos. O sea. Y me gasto tres cuartos. De lo que tengo. Que es lo que me queda. Cuatro séptimos. Y esto si lo operáis. Lo podéis operar. Pero es más fácil simplificar. Cuatro con el cuatro queda tres séptimos. ¿Vale? ¿Cuánto me queda? Pues si tenía cuatro séptimos. Después de junio. Y en julio me he gastado tres séptimos. Para agosto me queda un séptimo nada más. Pobrecito animal. ¿Vale? ¿En kilos? ¿Cuánto me queda en kilos? Un séptimo de dos mil ochocientos. Que son cuatrocientos kilos. ¿Vale? 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 ¿Vale?